Hola, vamos a hacer la review de un mechero de keroseno que me ha llegado de la página de Gearbest. Es esto. Tiene aquí una pequeña barra de pedernal, me imagino que ya sepáis cómo funciona. Y aquí he echado alcohol de farmacia de 96. Unas pocas gotas. Y ahora esto, cuando se hacen chispas, un par de veces, se hace una llama. Aquí tiene un poco de algodón. Quiero recordar que dentro también tiene algodón para que quepa más alcohol. Alcohol, gasolina, me imagino que también sirva para las uñas, la acetona, todo lo que sea muy inflamable. Cuesta pues un dólar, más o menos. Y tenéis el link para comprarlo en la descripción del vídeo. En Gearbest.